¡Hey! ¿Qué tal? Aquí en nuevo con Samuel Lo García. En esta ocasión voy a explicarles una canción que se llama El Amor de Tu Vida. Me la estuvieron pidiendo muchos de ustedes ahí en los comentarios. Es de Karim León. Espero y te sirva este tutorial. Si eres la primera vez que estás por aquí en este canal, te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita de notificaciones. Y en los comentarios me puedes ir dejando qué otra canción te gustaría que estuviéramos subiendo en un siguiente tutorial. Siempre las andamos leyendo y las tomamos en cuenta para hacer nuevos videos. Bueno, vamos a comenzar. Esta canción está en el tono de Sol sostenido. Ocupemos los siguientes acordes, que es un Sol sostenido. Vamos a ocupar lo que es un Fa 7 en esta posición. Un La sostenido menor. Vamos a utilizar lo que viene siendo un Re sostenido 7. Vamos a utilizar lo que es un Do sostenido. Por ahí tenemos unas pasadas por un Sol menor. Y vamos a hacer un Fa menor también. Son todos los acordes que vamos a utilizar. Por aquí en la pantalla estuvieron apareciendo de todos modos, si no se sabe en alguno de ellos. Bueno, la canción es muy muy sencilla porque simplemente se está repitiendo un ciclo de acordes. Entonces en esto no vamos a tener nada de problema. El rasgueo muy sencillo también es así. Viene siendo como un rasgueo de bolero, si no me equivoco. Eso sí. Es bajeo primario, dos para abajo. Bajo secundario, abajo. Bajo secundario, abajo otra vez. Y vuelve a comenzar, ¿no? Es bajeo primario, dos para abajo. Bajo secundario, para abajo. Bajo secundario, para abajo. Bajo primario, dos para abajo. Muy bien, ¿no? Muy sencillo. Bueno, voy a cantar la primera parte para que más o menos vayan viendo cómo es la canción. Este, por aquí en la pantalla van a estar apareciendo el ciclo de acordes. Por ahí si hay algún adorno o algo, pues ahí se lo voy a explicar. Dice así. Y qué título te pongo, si no sé ni lo que siento. Y hoy mi corazón, ya sabes, no nos ponemos de acuerdo. Le pedí no te enamores y ya ves le valió cuerno. Hoy palpita más que nunca, pero yo siento que muero. Sufro porque no te tengo. Muy bien, ¿no? Como se fijan, ese ciclo de acordes es el que se va a estar repitiendo. Muy facilito. Vamos a empezar. Vamos a empezar en el sol sostenido. Y lo vamos a hacer esto. Vamos a empezar marcando el sol sostenido. Luego vamos a hacer un bajeo en la quinta cuerda del seis al ocho. Vamos a marcar el fa siete en esta posición. Y vamos a hacer el la sostenido menor. Y ahí vamos a comenzar a cantar, ¿no? Vamos a hacer así. Y qué título te pongo. Muy bien, facilito. Luego vamos a ir re sostenido siete. Vamos a hacer sol sostenido. Sol menor. Fa menor. Vamos a hacer esto. Ahí estoy marcando, miren. Por ejemplo, el sol sostenido es cuarta, tercera, segunda. Tercera. Y luego. Igual otra vez. Sol sostenido es cuarta, tercera, segunda, tercera. Y luego en el sol menor. Cuarta, tercera, segunda, tercera. Y caemos al fa menor. Luego vamos a volver atrás de aquí. Y se va a volver a repetir, ¿no? Muy, muy sencillo. La última parte es donde vamos a entrar a lo que viene siendo el do sostenido. En la parte donde dice... Y qué título me pones cuando hablas con tus amigas. Les dices que soy tu amante. O les dices como a mí. Que soy el amor de tu vida. Muy bien, ¿no? Ahí es muy facilito la última parte que vamos a hacer. Do sostenido. Re sostenido siete. Y sol sostenido. O ya en la última parte cuando se va a acabar. Pueden hacer. Do sostenido. Do sostenido menor. Y lo hacen sol sostenido. Y eso sería todo lo que tiene la canción. La verdad es muy sencilla. Espero y les sea a servir el tutorial. Si no estás suscrito te invito a que te suscribas. Y no se te olvide dejar tu like para que YouTube nos comparta más aquí en la plataforma. Te lo voy a agradecer mucho. Saludos, su amigo Aldo García.